¡Suscríbete al canal! Y dejamos que la mente descanse en el cuerpo, al igual que el cuerpo descansa en el cojín. Y con la continuidad de esta presencia de la mente encarnada. Ahora procederemos a los cuatro Brahmaviharas, combinándolos con los factores del despertar. De modo que la liberación temporal de la mente pueda conducir a la liberación final y completa de la mente. Pero antes de hacerlo, nos tomamos un momento para formular nuestra intención, lo que nos motiva a practicar. Y después de formular nuestra motivación, nos tomamos un momento para revisar la condición de nuestra mente. Familiarizándonos con el estado de la mente tal como está. Y revisando si está presente alguno de los cinco obstáculos. Y tarde o temprano, al no encontrar obstáculos presentes en la mente, nos regocijamos. Regocijándonos en la ausencia temporal de los obstáculos y en la resultante condición saludable de la mente. Y equipados y inspirados por esta alegría, generamos meta. En la forma que nos funcione mejor. Generamos amor y amistad benevolente. Benevolencia. Lo opuesto a la ira. A la malevolencia. Y habiendo generado meta, Pasamos de hacer meta a ser meta. A dejar que nuestro cuerpo y mente enteros queden impregnados de meta. Repletos de meta. A convertirnos en una encarnación de meta. Y después nos abrimos a las diferentes direcciones. Como si suave y dulcemente retiráramos una cortina alrededor de una lámpara o una vela. Abriendo. A la izquierda. Tras, a la izquierda, arriba y abajo. Metta sin límites, metta ce tuvimutti, appamana, sin frontera, sin medida. ¿Y somos conscientes? ¿Conscientes de esta cualidad, esta condición de la mente? ¿Conscientes de metta ce tuvimutti? ¿Conscientes de ello? ¿Conscientes de esta belleza del corazón y de la espaciosidad? E investigamos, investigando la textura de la mente, y en particular revisando si hay alguna de esas cualidades que son opuestas a meta. Veamos, ¿hay algún rastro de ira o de malevolencia aquí? O no, ni un rastro de ira o malevolencia. Solo meta en todas partes, en todas direcciones, en todo el cuerpo y la mente. Solo meta. Y conociendo esta completa ausencia de ira y malevolencia, la mente se siente tan quieta, tan estable, tan equilibrada, tan nivelada. Y el estar libre de ira y malevolencia, este equilibrio de la mente, nos inspira a poner energía para poder continuar en esta morada. Una energía muy suave y dulce. Para nada exigente. Simplemente es esfuerzo equilibrado y suave para asegurar la continuidad. Y cuando logramos esta continuidad equilibrada, ¿Sólo la cantidad suficiente de energía? El cuerpo y la mente están tan tranquilos. La tranquilidad de meta. La tranquilidad de la ausencia de ira y malevolencia. Muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Y qué alegría? La alegría de meta. La alegría de haber dejado atrás la ira, la malevolencia. ¿Qué alievo? ¿Qué alegría? Y la mente, de forma natural, se serena, se recoge, se concentra. Samadhi. Serena en meta, aceto y moti. Morando en meta, sin límites. Con una mente que se ha enriquecido con la presencia de los siete factores del despertar. La atención consciente como fundamento, siempre necesaria. Siendo conscientes de esa misma condición de meta, sin límites. Cuando la mente se agita ligeramente, se entusiasma ligeramente, tranquilidad, concentración, ecuanimidad. Damos más importancia a estas tres. Pues tienden a calmar la mente. Cuando la mente se aletarga un poco, investigación, energía, alegría. Damos un poco más de importancia a estos tres energizantes. Pues ellos dan energía a la mente para que mantenga el equilibrio. El equilibrio de morar en meta, cheto y moti. Meta, sin límites. Y habiendo morado en meta, sin límites. En una mente enriquecida con los factores del despertar. Tarde o temprano sentimos que ha llegado el momento de pasar al siguiente Brahma-Vihara, a la compasión. Y al avanzar hacia esta transición de un Brahma-Vihara a próximo, vemos si es posible mantener cierto nivel de espaciosidad de la mente, incluso durante la transición. Cierto grado de presencia de los factores del despertar. Al menos atención consciente. Durante la transición. Y generamos compasión de cualquier manera que nos parezca útil y apropiada. Pero intentamos utilizar la mínima cantidad de esfuerzo, solo lo suficiente para generar la compasión. Y más temprano que tarde, pasamos de generar compasión a ser compasión. Karuna Esta nobleza del corazón que es justo lo opuesto de la crueldad del Hacerdaño. El cuerpo y la mente enteros, impregnados de compasión, colmados de compasión, empapados de compasión, convirtiéndose en una encarnación de la compasión. Karuna ¡Qué calidad tan ennoblecedora! Y nos abrimos suave y dulcemente en las diferentes direcciones. Empezando por el frente, la derecha, atrás, la izquierda, arriba y abajo. Compasión sin límites. Karuna ce tuvimos ti. Apmana, sin barreras, incomensurable, sin fronteras, sin excluir a nadie. Y somos conscientes de ello. Conscientes de la compasión sin límites. investigamos. Investigamos. Sentimos la textura de la mente que reside en la compasión sin límites. Y, en particular, revisamos aquellos estados opuestos a la compasión. Veamos, ¿existe algún rastro de violencia? ¿De crueldad? ¿O no? La mente está tan llena de compasión. Compasión en todas partes. No hay ni un rastro de violencia, de crueldad. La mente está tan serena, tan equilibrada, en la ausencia de violencia y crueldad. Equilibrado. Y el desear que esto continúe genera energía de forma natural. Energía equilibrada y suave. Solamente la suficiente para asegurar la continuidad. La continuidad del morar en la compasión. ¿Qué tan lejos está de la violencia y la crueldad? Y quedando tan lejos de la violencia y la crueldad, el cuerpo y la mente están muy tranquilos. La tranquilidad de la compasión. Y qué alegría. Mira, no queda ni rastro de crueldad. No hayamos ni rastro de violencia. Qué alegría. Qué alegría el morar en esta compasión sin límites. Y la mente de forma natural se recoge, se serena, se concentra. Samadhi. El Samadhi de Karuna Chaito Vimuthi. La liberación del corazón a través de la compasión. Compasión sin límites. Y con una mente enriquecida por la presencia de los factores del despertar, morando en una compasión sin límites. Avanzamos hacia el equilibrio con el continuo apoyo de la atención consciente. los demás en dos grupos de tres, los que dan energía y los que calman, según lo que requiera la situación. hasta que sentimos que ha llegado ya el momento de avanzar hacia el siguiente Brahma Vihara. Mudita, alegría empática, de nuevo vemos sin forzarnos, vemos que es posible mantener al menos un cierto nivel de espaciosidad de la mente y cierto grado de la rica condición de la mente debido a los factores del despertar. al menos debido a la atención consciente. Durante la transición hacia generar mudita, alegría empática, utilizando la mínima cantidad de actividad necesaria, lo suficiente para generarla. y más temprano que tarde pasamos a ser mudita, justo lo contrario del descontento, los celos, la envidia. cuerpo y mente impregnados, colmados, empapados de mudidad, convirtiéndose en una encarnación de mudidad. ¿Qué que se despedida? Y abriéndonos suave y dulcemente enfrente a la derecha, atrás, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Alegría empática sin límites, y conscientes de ello, conscientes de desamorar sin límites en la alegría empática. investigando, investigando la textura de la mente en esta condición, y en particular, revisando aquellas cualidades que son lo contrario, de Muritán. Veamos algún rastro de descontento, celos o envidia, o no. No queda ni un rastro ahí de descontento, celos o envidia. El cuerpo y la mente enteros, en todas direcciones, solamente murita, solamente alegría empática. como podría haber ahí descontento, celos o envidia. No hay lugar para ellos, en esta condición de la mente. Tan equilibrada, tan serena en la ausencia de descontento, celos y envidia. Y deseamos continuar en esta beneficiosa condición de la mente. Nos sentimos inspirados para invertir energía. Esfuerzo, pero lo hacemos de forma sabia. Solamente inyectamos una suave y dulce cantidad de energía, de modo que la mente no pierda el equilibrio, de modo que la mente, el cuerpo y la mente, pueden progresar hacia la tranquilidad. La tranquilidad que es obviasa en el morar, en la alegría empática, en la ausencia de descontento, envidia y celos que agitan el cuerpo y la mente. Tranquilidad. Tranquilidad. Y ahora, la cosa se vuelve particularmente interesante. Cuando la alegría se encuentra con la alegría, el doble de alegría, el factor del despertar, se encuentra con el brahma vihara de la alegría empática. Muy interesante. ¡Qué alegría! Y la mente, serena, unificada y concentrada de forma natural. El samadhi natural del morar en la alegría empática, sin límites. Con una mente que está enriquecida por la presencia de los factores del despertar, morando en murita, cheto vimotthi. Y de nuevo, teniendo la atención consciente como fundamento, utilizamos los otros dos grupos de tres para equilibrar. Mente aletargada, los tres energizadores, investigación, energía y alegría. Mente agitada, los tres tranquilizadores, tranquilidad, concentración y equilibrio. Es simplemente una cuestión de un ligero cambio en la atención, una cuestión de énfasis para seguir morando en murita, cheto vimotthi. Mente aletargada, hasta que sentimos que ha llegado el momento de pasar a la culminación, la finalización de los brahmaviharas en upekka, ecuanimidad. Y de nuevo observamos. Simplemente intentamos observar suavemente si es posible mantener un cierto grado de espaciosidad. Si un poquito del factor del despertar, quizás la atención consciente, puede acompañarnos en la transición hacia la ecuanimidad o peca. la ausencia de gustar o disgustar, elegir o rechazar, ¿qué pone nuestra mente en equilibrio? sin importar cuánto necesitemos estar activos para generar upekka, y luego, tarde o temprano, pasar a ser ecuanimidad. Ese equilibrio del estar libres de deseo y aversión. habiendo dejado atrás el deseo y la aversión, queriendo esto, rechazando aquello. El cuerpo y la mente enteros impregnados de la frescura de la ecuanimidad, el equilibrio de la ecuanimidad. abriéndonos en todas las direcciones, frente, derecha, atrás, izquierda, arriba y abajo. Ecuanimidad sin límites, upekka, chito, vimoti, apamana, incomensurable, sin barreras, y somos plenamente conscientes de ella. La investigamos. Revisamos la textura de la mente que está morando en upekka, chito, vimoti. Y, en particular, investigamos si existe alguna de estas condiciones que son lo contrario de la ecuanimidad. Elegir y rechazar deseo y aversión. Veamos algún rastro de estos en algún sitio. Uno, no queda ni rastro de deseo y aversión de elegir o rechazar. y la cosa se pone interesante otra vez cuando la ecuanimidad se encuentra con el equilibrio. El factor del despertar del equilibrio se encuentra con el Brahma vijar de la ecuanimidad. Un redoblar de upekka cuando ambos se encuentran. Muy interesante. y queremos que continúe el magnífico equilibrio de la mente. Nos sentimos inspirados de forma natural a invertir energía. Energía equilibrada claro para que la mente proceda a la tranquilidad. La tranquilidad de cuerpo y mente en la ausencia de querer y rechazar en la ausencia de deseo y aversión. Y con esta profunda experiencia de la equanimidad aún así permanece esta alegría sutil muy sutil muy sutil la alegría de la ausencia de deseo y aversión. La alegría que viene con esta condición saludable de la mente. Y la mente está concentrada de forma natural, recogida, serena. morando en la equanimidad sin límites, con la mente enriquecida por los factores del despertar, manteniéndolos en equilibrio. Y cuando llega el momento, ¿es la hora de movernos de la postura sentada al caminar? Y en el caminar podemos otra vez pasarnos en meta, como nuestra modalidad de práctica principal. cuando ese momento ha llegado, entonces le damos ese toque final al cultivo de los factores del despertar, en una mente que está aún apartada de los obstáculos. El desapasionamiento El desapasionamiento incluso hacia esta experiencia sublime del morar en los pragmavijaras sin limites. De la mente enriquecida con los factores del despertar, el desapasionamiento incluso hacia eso. Cuanto más desapasionamiento hacia todo lo demás, dejando que incluso este morar llegue a su final. Cese estar cómodos con el final de las cosas. Todo tarde o temprano está destinado a cesar. soltar y dejar ir soltar y dejar ir todo apego aferramiento y soltar y dejar para inclinar la mente hacia el Nibbana el soltar y dejar ir supremo. sigamos practicando así. Nibbana